Continuamos con el evento hecho en Albacete Fest, San Pedro, que finalmente se celebrará los días 22 y 23 de abril de 2022. El Ayuntamiento ha informado que la fecha se aplaza por razones sanitarias. Este encuentro de artes y cultura musical se celebrará en el recinto de la piscina municipal del municipio de San Pedro. Participan grupos, bandas y músicos como Seul, Barrizal, Argonautas y Monachita. El festival además estará amenizado por un taller de malabares a cargo de Rolling Circus, otro de danza aérea con céfiro y una muestra de artesanía. Las entradas van desde los 15 a los 33 euros. Quienes hayan adquirido la entrada podrán canjearla también para la nueva fecha y si prefieren pueden optar por la devolución del importe.